¿Se continúa bajo investigación un homicidio suscitado el fin de semana? Así es, se siguen trabajando los elementos de policía de investigación, siguen trabajando buscando datos de prueba, se han estado explorando diferentes cámaras urbanas, diferentes videos, declaraciones de testigos en los hechos. Bueno, pues todo ello se llega a la carpeta de investigación y permite avanzar en una línea de investigación. ¿Se podría esclarecer pronto este caso? Es la idea, tenemos confianza en poder esclarecer el hecho. ¿Se tiene ya un móvil establecido? No podemos anunciarlo como tal, puesto que no hemos terminado la investigación, sin embargo, pues hay datos de prueba que nos arrojan cierta información.